el audio del Estadio Corona. En el marco de las continuas mejoras al territorio Santos Modelo, Club Santos Laguna ha dado un paso significativo hacia la modernización de su infraestructura al renovar el sistema de audio del Estadio Corona. Esta actualización es parte integral del ambicioso proyecto Territorio Santos Modelo 2.0, que busca revolucionar la experiencia de los aficionados a través de la implementación de tecnología de última generación. El proyecto TCM 2.0 no solo abarca la renovación del sistema de audio, sino también la instalación de infraestructura de fibra óptica en todas las gradas y palcos del estadio. Esta red de fibra óptica permitirá una transmisión de audio en alta calidad, garantizando que todos los asistentes disfruten de un sonido envolvente y claro, independientemente de su ubicación en el recinto albiverde. El nuevo sistema de audio desarrollado por Denny Sound Labs es reconocido por su avanzada tecnología Scenery Horn, que combina múltiples controladores de audio en una sola bocina. Esta tecnología, considerada una de las más avanzadas en el campo de la ingeniería de audio, ofrece una alta eficiencia de sonido, consistencia en la transmisión y una notable reducción de la distorsión. Denny Sound Labs ha implementado esta tecnología en estadios de renombre en la NFL, como el estadio Mercedes-Benz en Atlanta y el Lambeam Field en Green Bay, lo que coloca al estadio Corona a la altura de los mejores recintos deportivos en términos de calidad de audio en todo el mundo. La modernización del sistema de sonido no es solo un cambio técnico, sino una apuesta de Club Santos Laguna por elevar la experiencia de los aficionados a un nuevo nivel. Los asistentes al estadio Corona podrán disfrutar de una apreciación del sonido mucho más clara y precisa, con música y anuncios que resonarán con una nitidez sin precedentes. Esto no solo mejorará la atmósfera durante los partidos, sino que también contribuirá a que el estadio se convierta en un referente en cuanto a tecnología de audio en el deporte. El Club Santos Laguna ha subrayado que esta renovación es parte de su compromiso continuo con la innovación y el mejoramiento de las instalaciones del territorio Santos Modelo. Con la implementación del sistema de audio desde el Nissan Labs, el estadio no solo se moderniza, sino que también se alinea con los estándares más altos de calidad en ingeniería de sonido, beneficiando directamente a todos los aficionados que acuden a apoyar el equipo. Por otro lado, Santiago Naveda destaca empate de Santos. Hay que darle valor al punto en León. Santiago Naveda confía en que una buena racha puede venir para Santos Laguna si se le gana al Necaxa el próximo domingo, ya que desde su perspectiva el equipo lagunero ha tenido mejoría en los partidos recientes. El mediocampista que llegó a la comarca para el actual torneo procedente del América ve con optimismo la situación de Santos a pesar de que acumula una racha de 15 partidos sin ganar desde el torneo anterior. Estamos bien conscientes de la racha, pero hay que darle valor al punto que obtuvimos en León, en una cancha complicada. Estamos comenzando la semana, hay que seguir trabajando y lograr una victoria el domingo para entrar en racha y retomar el camino, manifestó el jugador. Indicó que la presión es un privilegio porque eso indica que están en competencia y pueden sacarle provecho tratando de mejorar, sobre todo cuando se arrastran 15 juegos sin victoria. Sabemos la racha que atraviesa el club, ahora bien Necaxa es un gran rival con un buen técnico. En lo psicológico la presión no es solo para nosotros, es para todos, es de cada fin de semana por tratar de sacar un buen resultado. Esta racha es un peso más, la presión es un privilegio y hay que tomarlo de esa manera. A lo mejor afecta, pero somos afortunados de hacer lo que nos gusta desde niños y si hacemos lo que sabemos, si planteamos un buen partido podemos sacar un buen resultado ante Necaxa, dijo. Señaló lo importante que es la afición y que estarán de nuevo reunidos en el corona luego de varias semanas, así que Santiago considera que este encuentro puede ser un parteaguas si ganamos al equipo nadie lo va a parar. Naveda afirma sentirse contento de estar en Santos y resalta la bienvenida que tuvo, el cálido recibimiento que le dieron y el apoyo que tiene de sus compañeros, el cuerpo técnico y todo el personal del TCM. Sabía que era un gran club y lo pude constatar, ahora trato de aportar mi mejor versión. Al venir del actual monarca del fútbol mexicano, Santiago Naveda asegura que estaba consciente de que llegaba a un equipo que en los últimos torneos no ha logrado buenos resultados, pero me gustan los retos, probar nuevas cosas, vengo a aportar mi granito de arena para sacar esto adelante. Sabemos que Santos siempre es competitivo, que pelea por los primeros lugares y soy agradecido con el cuerpo técnico que me da la oportunidad, seguro vamos a sacar esto adelante. Así que se mete de lleno en el duelo del domingo en la preparación con el cuerpo técnico para reafirmar lo que se ha hecho bien y corregir lo que no. Hemos venido mejorando en algunos aspectos en la parte defensiva, se pudo ver un avance en el sector defensivo, creo que debemos insistir en el volumen de juego, generar más ocasiones de gol, nos hace falta eso, tener el balón, generar al ataque. Desde hace semanas insistimos en eso, expuso. Con ley del ex de Funes Mori, Pumas avanza en penales y sigue firme en romper su sequía de títulos. En otra jornada de la Leagues Cup 2024, el conjunto de Gustavo Lema logró una victoria sobre Rayados de Monterrey, avanzando a los 16 avos de final tras una intensa tanda de penales. El partido disputado en el U2 Stadium tuvo un notable regreso para Pumas de la UNAM con Rogelio Funes Mori, quien se convirtió en el héroe del encuentro con la ley del ex. El primer tiempo del encuentro entre Pumas y Rayados en la jornada 3 de la Leagues Cup 2024 comenzó con una clara dominación de los visitantes, quienes controlaron la posesión y generaron las primeras ocasiones de peligro. Monterrey se mostró más incisivo en los primeros minutos con Germán Berterame y Jordi Cortizo inquietando la defensa de Pumas. Debió señalarse offside de Rayados. Uno de los momentos más discutidos del partido fue el gol de Tecatito Corona, el cual fue inicialmente anulado por fuera de juego. Tras una revisión en el VAR, la anotación fue finalmente validada, generando polémica entre los seguidores de ambos equipos. La decisión con ayuda de la tecnología fue clave, ya que permitió a Monterrey tomar la delantera en un momento crítico del partido. Uno de los momentos más discutidos del partido fue el gol de Tecatito Corona, el cual fue inicialmente anulado por fuera de juego. Tras una revisión en el VAR, la anotación fue finalmente validada, generando polémica entre los seguidores de ambos equipos. La decisión con ayuda de la tecnología fue clave, ya que permitió a Monterrey tomar la delantera en un momento crítico del partido. Posteriormente, en el minuto 81, Rogelio Júnez Mori marcó el tanto para Pumas, aplicando la célebre ley del ex. Con su gol, el máximo goleador histórico de la pandilla igualó el marcador 1-1, forzando así la tanda de penales. La tanda de penales La tanda de penales fue una prueba de resistencia mental para ambos equipos. Pumas comenzó la tanda con un fallo de Piero Quispe, quien vio su penal detenido por el arquero de Monterrey, Esteban Andrada. Sin embargo, Julio González se erigió como el héroe al detener el tiro de Brandon Vásquez, igualando la contienda. César Huerta fue el primero en marcar para Pumas, poniendo a los universitarios en ventaja. El fallo de Estefan Medina, quien estrelló su penal en el palo y el acierto de Nathan Silva, ampliaron la ventaja para Pumas. Finalmente, el penal de Robert Ergas, ejecutado con un audaz panenca, selló la victoria para los felinos y les aseguró su paz a la siguiente ronda. ¿Qué viene para ambos equipos? Con esta victoria, Pumas avanza a los dieciséis avos de final, finalizando en el segundo puesto del grupo A con tres puntos. En su próximo enfrentamiento, se medirán contra Los Ángeles, el líder del grupo G. La victoria ha sido un alivio para el equipo de Gustavo Lema, que busca romper una sequía de títulos que ha durado años. Por su parte, la derrota deja a Monterrey en una situación complicada. El equipo de Fernando Ortiz, que había llegado con grandes expectativas, se enfrenta ahora a un futuro incierto tras quedar eliminado de la Liga XCOP. Esta derrota añade presión sobre Ortiz y su equipo, que deberán reagruparse para enfrentar los próximos desafíos en la Liga MX. Por otro lado, apenas tiene poco más de seis meses que salió del equipo, pero el delantero argentino Juan Ignacio Dineno no olvida a los poderosísimos Pumas de la UNAM. El actual jugador del Cruzeiro de Brasil ha conmovido a los aficionados a Oriazules luego de un video que se ha hecho viral a través de redes sociales, donde el jugador muestra su amor por los colores azul y oro. Con dos finales perdidas en Liga MX y Conca Champions, Dineno se despidió de Pumas sin poder darle un anhelado título. Sin embargo, es un hecho que dio muchas alegrías a los aficionados con sus goles, siendo top 10 histórico del club en este apartado. Además que el mismo jugador ha manifestado su amor por el club. En esta ocasión ha sido en un video que se hizo viral en redes sociales. Un niño que tenía la camiseta de los Pumas de la UNAM en la mano aparece con el delantero argentino. Le comenta sobre el encuentro de fase de grupos de la League Cup ante Monterrey, lo que provocó la reacción de Dineno, que se mostró estar al pendiente. En dos días jugamos contra Monterrey, va a ser complicado, eh? Indicó el pequeño aficionado felino, a lo que Dineno atajó como respuesta. Pero pueden, eh? Los poderosísimos Pumas de la UNAM pueden, dijo el delantero argentino, quien vestía la indumentaria de entrenamiento del cruceiro. Este video hizo revivir a los aficionados de los Pumas su amor por Juan Ignacio Dineno. Aunque en su momento tuvo varios detractores, la realidad es que se llevó el cariño de muchos seguidores del equipo felino. No es para menos, estuvo cuatro años en el club y se convirtió en el nuevo referente por excelencia dentro de la institución. Dineno dejó huella en Pumas. Lo cierto es que ya lo dejó de manifiesto y el delantero argentino Juan Ignacio Dineno no olvida los poderosísimos Pumas. Actualmente con 29 años está militando en Brasil con el cruceiro, pero sigue recordando su paso como auriazul. Una situación que demuestra la huella que marcó para el jugador y los aficionados su paso a la institución. Juan Ignacio Dineno de cara estuvo de 2020 a 2024 militando con los Pumas de la UNAM. Sin duda alguna, su gran deuda fue poder ganar un título con la institución. Como ya mencionamos, llegó a los finales del torneo Guardianes 2020 y a la Liga de Campeones de la CONCACAF 2022, pero en ambas terminó con derrota. Como felino, Dineno jugó 147 partidos y completó 10.699 minutos dentro del terreno de juego. Consumó un total de 60 goles y 10 asistencias en sus estadísticas. Estas anotaciones le valieron empatar a su compatriota Martín Bravo en la décima posición de máximos goleadores en la historia del club. Dineno perdió la titularidad en Pumas tras la llegada de Antonio Turco Mohamed, quien manifestó su preferencia por Gabriel Toro Fernández. Finalmente, los Pumas venderían a Juan Ignacio en una cifra de un millón de dólares para que se marchara el cruceiro, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre del 2025. CONCACAF 2022 Pumas se enfrenta ante el Seattle Saunders en la Leeds Cup 2024 y es inevitable recordar la CONCACAF 2022, aquella copa que los felinos dirigidos por Andrés Lillini perdieron y que significó una de las derrotas más dolorosas de la Liga MX ante la Major League Soccer, una herida que todavía no cierra. Fue en mayo del 2022 cuando los Pumas llegaron a la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el Seattle Saunders. De la mano de Andrés Lillini consiguieron meterse en el duelo por el título, pero todo se convirtió en una pesadilla que terminó con un marcador de 5 a 2 en favor de los estadounidenses. La derrota de Pumas ante Seattle dejó, le quitó a los universitarios la oportunidad de cortar una sequía de más de 32 años sin ganar la Liga de Campeones de la CONCACAF. La última ocasión en que los felinos habían ganado el título fue en la edición de 1989. Cabe mencionar que esta fue la segunda ocasión en que un equipo de la Liga MX cayó ante uno de la Major League Soccer. La primera derrota fue en la temporada de 1998 cuando Toluca perdió el partido decisivo ante el DC United en territorio estadounidense. Cortaron la racha de 17 años que tenían los equipos de Liga MX coronándose dentro de esta competencia en la zona. Se viene la revancha para Pumas. Es así que Pumas se enfrenta ante el Seattle Saunders en la Liga de 2024 por los octavos de final y tienen una revancha de lo sucedido en la CONCACAFAMPION 2022. Una plantilla que prácticamente ha desaparecido después de dos años y que trae consigo recuerdos realmente amargos para el club. Alfredo Talavera. Luego de su paso por Pumas se marchó a Juárez y actualmente no tiene equipo. Se especula con su retiro de forma oficial. Arturo Ortiz. Perdió la titularidad con Pumas y se marchó a Juárez donde tampoco pudo afianzarse y actualmente juega en el paso locomotivo de la segunda división de Estados Unidos. Nicolás Freire. Siguió siendo capitán de Pumas por un tiempo pero finalmente salió con rumbo a la Major League Soccer con el Inter de Miami. Alan Mosso. Después de esta final y su lesión decidió partir con rumbo a las chivas de Guadalajara. Efraín Velarde. Finalmente el chispa decidió retirarse del fútbol profesional. Igor Meritau. Sigue perteneciendo a Pumas pero ha sido cedido al Goyaz Iscrizuma de su país. Leonel López. Se marchó del equipo felino para jugar en Cholos de Tijuana. Posteriormente ha emigrado a Bolivia con The Strongest y actualmente milita en este país pero con club deportivo Jorge Winsterman. Fabio Álvarez. Se fue del club universidad para jugar en talleres de Córdoba. Posteriormente fue a parar con Lanuns en Argentina. Diego de Oliveira. La UNAM no hizo válida la opción de compra por el brasileño que se marchó al Coritiba de Brasil y después regresó con el Plaza Colonia de Uruguay. José Rojero.